Pues claro que soy yo. Venga, hazme un sitio. Hazme un sitio. ¡Qué miedo! ¡Que va a venir a verlo! Un nuevo sitio disponer para un ánimo más, un poquitín Dios es triste y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión, hablemos lejos y libertad. Y con el corazón, el con su amor nos pagará y alegrará. ¡La reunión! Nuevo sitio disponer para un ánimo más, un poquitín Dios es triste y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad, para estar en reunión, hablemos lejos y libertad. Y con el corazón, el con su amor nos pagará y alegrará. ¡La reunión! La puerta siempre abierta, la luz siempre extendida. Y el fuego siempre apuntó, la mano extendida. El fuego siempre apuntó, la mano extendida. La puerta siempre abierta, la luz siempre extendida. Y cuando llegue el huésped, no preguntéis quién es, no, 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 no. Y corre tú hacia él, con tu amor extendida. Y corre tú hacia él, con tu amplio sonreír, gritando viva, y viva. Y viva, y viva, que viva la amistad verdad. Y viva, y viva, que viva, 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 viva. Y viva, y viva, que viva, viva, viva. Un nuevo sitio que es comer, dará un hábimo más, un petifinio 76, un petifinio 76. Y se podrá acomodar. ¡A esto sirve el magistrado para estar en reunión! ¡Hacemos el concierto a ti con el corazón! ¡En su amor nos dará y nos dará un gran amor! ¡Un nuevo sitio sin poder para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Un nuevo sitio sin poder para él! ¡Para él!